Ponernos otro mensaje, como siempre ponemos, para que pongan algún tema, que quieran hablar las personas relacionadas a algún tema. Darle tema libre en el día de hoy y la gente puede participar llamando al 787-154-7300. Fíjate, me... La gente se llama, ¿verdad? Llama exactamente a lo que la gente llama. Me quedaba para querer desarrollar un tema con relación a lo que pasó, con el incidente que pasó con el gobernador. Ah, las expresiones del gobernador. Sí, las expresiones. No por las expresiones, sino porque mira para que tú veas que el gobernador había dado una noticia que obviamente relativamente era buena, que era que iba a haber mil dólares de aumento para los maestros, pero se opaca, se opaca con el comentario que dicen los servidores. Entonces... Eso está profundo, Pedro. Ahí tú puedes ver cómo una buena acción se puede opacar por un mal comentario. Exactamente, o por una más rapidez. Oh, exacto. Mira, y eso me lleva a pensar, y eso me lleva a pensar a Moisés. Ajá. Mira la vida de Moisés. Mira la vida de Moisés. Las proezas. Ajá. Todo lo que pasaba a Moisés. Inclusive, Moisés le vaciúaba a Jehová cuando le dijo, cuando dijo, Moisés, quítate, voy a destruir este pueblo, le voy a un pueblo nuevo. Y que le dijo, no, señor, no haga eso, porque si usted hace eso, ¿qué van a pensar? Las demás naciones. Exactamente. Los sacaste de Egipto para matarlos en el de aquí. Ajá, él mismo, ¿sabes? Él mismo, él iba a Moisés. Y ese mismo Moisés, en una acción para darle agua al pueblo. Bajo la ira. Bajo la ira, la golpeó. ¿Y qué hizo? Sí llegó el agua, pero obviamente le costó. Le costó mucho. Le costó. Y muchas personas a veces, y muchas veces pasa esto constantemente. Gente que en un momento a lo mejor tienen el porcentaje, tienen esto, pero en algún momento la ira, en algún momento la desesperación, no saber tener el templo. Mira, el templo hay una cosa que hay que tenerlo todo el tiempo. Y un tacto para decir las cosas, porque en verdad todo el mundo es igual. Exactamente. Y créame que eso le puede pasar a cualquiera. Porque te digo. Claro. A nosotros mismos nos pasa a veces que decimos, a qué persona a veces que a veces nos hemos enojado y la gente se enojó con nosotros. Claro. Por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, que mira, este es el tema, este es el tema. Exacto. Y entiende, y son cosas que a lo mejor uno no quiere decir de esa manera. Literalmente a veces a nosotros se nos olvida que en verdad hay gente que se levanta a las ocho. Y se olvida que de cinco a seis lloramos. Exacto. Y llaman a las ocho para orar. Y ahí estamos. Y hay cosas que vienen y opacan, lamentablemente, la situación. Dios bendiga, buenos días. Dios te bendiga, mi pastor, ¿cómo estás? Amén, Dios te bendiga, Luis. Y ahí escuchando ahí, Luis era terrible. Y yo pensando esta mañana que cuando el señor le dice, quítate que voy a rajarlo a todos. Y yo, no, ¿cómo vas a hacer esto? No, no. En esta mañana, pues, como tengo a libre, estoy con, le pido al señor que guarde, que todo salga bien. Como dijiste esta mañana, que estas personas que tienen agendas ocultas y quieren deseprivalizar el país, no se aprovechen, ¿verdad? Porque, Pedro, no es fácil ser policía. Más como era policía, mi hermano fue el primer mecánico de aviación de FURA. Y mi hermano dejó todo por sus padres. Mami, oye, ya estaba con Alzheimer, papi ya partió. Te digo, los que me criaron, los que me enseñaron a creer en lo que él quiere, a tener, ser lo que tengo. Pero una cosa tenemos que tener bien claro nosotros. Tú sabes que en el apocalipsis, el señor Juan vio cómo las mentes, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y Dios los iba a entregar a mentes reprobadas. Pero siempre iba a quedar, ¿qué? Como pasó con Elías, ¿verdad? Elías se esconde en la cueva. Es como decía a Nisi y a mí que esta mañana sal de la cueva. Y que a largo camino te resta. Nosotros, yo me incluyo, yo estoy en una cueva, Pedro. Y tengo que salir de aquí. Ahora mismo estoy preparándome para salir, pero yo le digo a los hermanos que sabemos en quién te hemos confiado. No hay justo ni a un bueno debajo de los cielos. Tú ves que tú me coges y me das mis cantazos. La gente me dice, pero tú ofrendas. Y seguro que ofrendas, porque ese no es nada, Pedro. Ese me diré con la boca. Pedro sacó una espada y le tumbó la oreja, Duca. Pero tenemos que mantenernos en la fe. Pase lo que pase, todo obra para bien, Pedro. En esta mañana le pido a mis hermanos que oremos los unos por los otros. Que oremos, que oremos en la oración. Dios contesta. Es porque tengamos fe. De que vamos a tener aflicción, Jesús la tuvo. De que van a venir problemas, Jesús tuvo problemas. Ah, pero se mantuvo que él dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confía. Porque yo vencí, ustedes pueden vencer. Y esta mañana, un abrazo grande para ti, para Miguel. Miguel es bravo, que él llegó a las 5 contigo y la ofrenda a mí llegó como a las 3 y media. Él casi va a ser las 5. Y me dice la hermana, Laura, me dice, todavía Miguel fue el que me pudo ganar la ofrenda. Y todavía, sí, todavía está Miguel ahí, todavía está. Que Dios te bendiga, que Dios me los bendiga a los dos. Oremos por nuestro pueblo. Oremos por nuestros policías, por nuestros maestros. Pero muy en especial, por nuestra niñez. Que hoy se nos va la vida. En el futuro de Puerto Rico, que son ellos. Que Dios te bendiga. Te amo. Y yo sé que voy a conseguir el apartamento. En el nombre de eso, te amo. Y sigue dándome cartazos, pero de alguna manera te voy a enderezar. No te ocupes. Te voy a enderezar. Yo te bendiga. Amén. Y nosotros no lo hacemos con mala intención. Nosotros le hablamos. Másicamente para que él se endere, ¿verdad? Tome el despierte, despierte la situación. Es que hay una realidad. En la lucha que él tiene es fuerte. Y él está luchando con una enfermedad difícil. Pero esto es parte de Dios y parte de uno. Exactamente. Y es un ejemplo de una persona que tiene un gran potencial. Pero tiene una lucha difícil. Sí. Y te digo, y así hay muchos cristianos. Fíjate, como es un tema libre. Podemos desglosar tantas cosas que pasan. Porque es una cosa eso, ¿sabes? Y así mismo como él. Porque a veces nada. No, porque él era. Él tuvo un montón de dañadas en adicción. Y ahora está rompiendo a través de la metadona. Está rompiendo. Pero te digo una cosa. Él tiene un corazón que muchos quisieran tener el corazón de él. Por eso es que yo lo reprendo a él. Porque si no, si no lo reprendiera. Así que tú, bochinchero, que vas a llevar el bochinche para allá. Quedó mal. Exacto. Porque el que va a decirle, no, mira, que es el palo que te da. ¿Sabes una cosa? Yo lo que, lo que, el que uno quiere, uno lo corrige. Y él es un potencial. Yo, él tiene un potencial tremendo. Y cuando yo le digo, mira, chico. Pasa esto, es porque él tiene que romper. Pero te digo una cosa. Pero no es el único que está en esas luchas. Porque él tiene una lucha de salir de una adicción. Y está ahora mismo luchando con eso. Y él tiene, te digo, porque Luis, cuando nosotros fuimos a morrer para allá, al hospital. Que estaba allí. Luis. Con un montón de cosas. Que Luis ha estado ahí presente. Es que la insistencia es porque sabemos que la persona tiene un potencial. Y, hello, estamos ahí contra el reloj. Cristo viene, ¿sabes? Tienes tanto para dar y no podemos dejar de que se te pase el tiempo. Identifica que estamos tarde. Ahora sí, cumplimos. Eso es lo importante, que cumpliéramos. Así que, como estaba hablando esta mañana, de verdad, de él. Y él tiene una lucha. Pero, ¿sabes una cosa? Pero no podemos señalarlo. Porque a veces la gente nos gusta señalar. Pero el que no tiene dinga, tiene mandinga. ¿Entiendes? Y todos van para el mismo sitio. Y esto a veces mucho pasa. A veces tú ves a gente que es de la finura. No, nosotros somos esto. Somos, no, no. Somos, somos beatos. Olídate. Ya podemos ser beatos. Pero cuando tú vienes a ver, ¿sabes? Tienes tus cosas en la profundidad. Exacto. A lo mejor él lucha con una adición. Pero, ¿con qué tú estás luchando? Tú estás luchando a lo mejor con el carácter. Exacto. A lo mejor tú estás luchando con la mentira. Era un mentiroso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Compulsorio. Impulsorio. A lo mejor tú estás luchando, ¿verdad? Con la mano. Es así. Que mano es seda. ¿Sabes? A lo mejor estás luchando con cosas profundas de rencor que tiene, que inspira rencor a la gente. Y te proyectas bien, vestido, doloroso, pero tienes una maldura que no te deja vivir. Exactamente. ¿Sabes? Yo te digo una cosa. No es una sola cosa. Y a veces, fíjate, el hombre tiene esta mala costumbre de juzgar a la persona. Juzgar a la persona por cosas, por ejemplo, ah, pues sí, es un adicto de droga. Es un adicto de droga. Y mira, ahora mismo se está ahí, mira. Pero a lo mejor es el que le está luchando. O a veces está un hermano en la iglesia con cigarrillos. Gente que está batallando con... Que están en la iglesia. Y esto, pero todavía tienen una situación con un cigarrillo. Claro. No han podido vencerla. Hay gente que no han podido vencer la pornografía. Tengo la pornografía ahí. Mira, ayer yo hablaba con alguien sobre eso de que... Nosotros estamos pensando que hay más de un 90% de las personas que se apartan de la iglesia, pero a veces son por bobería. Pero nosotros no podemos tratarlo así. Aunque nosotros sepamos que se fue por bobería, nosotros tenemos que saber tratarlo porque el enemigo... Esa bobería la convierte en una rey de malduras, en un vicio, en un odio. Que después que la gente se fue por una bobería no quiere volver a la iglesia porque se abochorna, porque está atado. Aunque nosotros sabemos que el porcentaje es alto de cuando nos chumamos. ¿Por qué no me visitaron? ¿Por qué no me dieron parte? ¿Por qué no me dieron cargo? Y luego, por bobería, me fui a la iglesia, pero esa bobería el enemigo la pone. Sí, y la gente juzga a la gente muchas veces. Y te digo, y a veces que no tiene una cosa, tiene la otra. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Dios le bendice. Barón, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Te estoy llamando, yo soy oyente de Faro. Ajá, ¿cuál es tu nombre, hermanita? Sí, siempre yo mando mi ofrenda. Ajá, ¿cuál es tu nombre, hermanita? Que me pongan en oración porque, mira, llevo como... Como un mes y medio que no puedo ir al templo. Sí, pero ¿cuál es tu nombre, hermanita, tu nombre? Porque yo padezco... Yo tengo 82 años. 82 años. Yo padezco de muchos años, de muchos años atrás, desbalance, porque yo he perdido el oído derecho. Ah, ok. Y eso me produce desbalance. Y hay tiempos que no me puedo levantar de la cama, los mareos, los mareos. No puedo cocinar, no puedo planchar, no puedo lavar, mi esposo hace todo, todo. Pues llevo un mes y medio así. Ah, pues vamos a estar orando, seguro que sí. Pues gracias, hermanita. ¿Cuál es tu nombre, gente? ¿Cuál es tu nombre? Estel. Estel. Estel, ¿de dónde eres? Estel, ¿de dónde? De Carolina. Yo soy de Villa Marisol, Sabana Seca. Ah, de Sabana Seca. Ah, pues está bien, seguro que sí. Yo voy a la iglesia discípulo de Cristo de aquí de Villa Marisol con el pastor Luis Campos. Ah, pues perfecto. Entonces, pues estoy cerquita del templo porque yo vivo frente al parque y detrás del parque. Yo vivo para este lado y al otro lado está el templo, que puedo ir a pie. Pues qué buena, Estel. Pero nada, ahorita te vamos a estar poniendo la oración. Seguro que sí. Yo llevo más de 50 años sirviéndole al Señor. Qué bueno, eso es. Estoy llamándote para que ores por mí a ver si el Señor me liberta de eso y el domingo yo puedo ir al templo. Amén. Ya vístete que ya vas a ir. Vístete por fe. Prepara la ropa este fin de semana y hoy voy para el culto. Eso es. Quédate mucho. Te bendiga. Seguimos esta mañana, ¿verdad? Y hablando también del tema, ¿verdad? Volviendo nuevamente a esa parte que estamos hablando. Hay gente a veces que la gente juzga y tienen diferentes ataduras. ¿Sabes? No toda la atadura. Y como te digo, pero si es un denominador, todo lo que se llama pecado no te va a llevar al cielo. Entonces, no porque Luis, por ejemplo, haya estado ahora mismo en un programa de Metadona, no quiere decir que nosotros, o esta persona, porque donde iría Luis, ¿verdad? Que esperamos que no, que obviamente que Luis rompa todo y no vaya a llegar al camino de, ¿verdad? No quiere dependerse, pero si iría el mismo, al mismo que se va a un devolvo chinchero, que no puede vencer la lengua. Todavía llega aquel que no hay raíces de amargura, que no hay amor en él, ¿sabes? Porque la gente piensa nada más, distribuye los pecados. No, este pecado es grandote, este pequeñito, este... Todo es pecado, pecado es pecado. Y todo lo que esté en pecado, va a llegar. Y no hay rango de cuál es más... Como dicen, cuando dicen de los chistes, es colorado, y no, chiste es chiste, es malo, es malo. Exacto. Entonces no hay rango. Y el mismo peligro que tiene Luis, que está batallando con sus luchas, lo tiene nosotros, el que miente, el que roba, el que hurta, si no, trabaja con eso. Y usando también la llamada de ejemplo, cuando hablamos de la fe, Pedro, en el sentido de que tenemos fe para hacer algo, pero vamos, por ejemplo, ahora mismo le necesitamos fe a la hermana. Prepara, vos te busca la percha hoy y prepárala para el fin de semana que va. A veces nosotros quisiéramos y decimos, Señor, ayúdame a poder ir a tal sitio, pero ¿qué estás haciendo en esa trayectoria? Como por ejemplo, en la iglesia, Pedro, tú sabes, cuando a ti te dan una parte, supongo que cuando te dan una parte... Exacto. Para el domingo va a cantar, Pedro, te toca cantar, pero no haces nada en la semana y quieres que la bendición explote el domingo, pero ¿qué sembraste en la semana para que cuando te coque la parte, Dios se mueva? Exacto. La gente, no, Dios quiere que se mueva, entonces se molestan porque no se paran los hermanos, pero hermano, a veces le echamos... No, el culto estuvo apagado porque los hermanos no me apoyaron en la alabanza. No, es que ¿qué sembraste tú en la semana antes de la parte del domingo? Exacto. Sí, y eso es otra cosa. No podemos menospreciar lo que te ponen a hacer porque hay gente que va a predicar, hay gente que va a cantar, pero no todo el mundo, no todo el mundo que canta tiene el talento de predicar, y no todo el que predica tiene el talento de cantar. O que intercede, o sea, que hay hermanos específicos... Exactamente. Creo que es más interceder porque a la forma de interceder es magistral. Y eso no es lo más importante porque al contrario, son responsabilidades, pero el que tiene la oración tiene la misma, también tiene una función, ¿sabes? Y eso es otra cosa también en las funciones. En la iglesia hay muchas funciones. Esta mano, mira, esta mano, no porque este dedo pequeñito, ¿verdad? Lo que me están viendo, ¿verdad? Y lo que me están escuchando, el dedo peñique, no quiere decir que no sea importante. Es importante porque todos los dedos de la mano tienen su función. Y asimismo, todas las personas en la iglesia tienen su función. El que canta tiene su función, el que adora tiene su función, el que limpia tiene su función, cada cual tiene... Y no es menos importante que las otras. Todas las partes son importantes. Y a veces gente que se va a la iglesia, no, porque a mí no me ponen a predicar, porque a mí no me ponen a cantar. Pero, ya sabes, y es otra cosa. Cuando llegamos nosotros al Señor, nosotros, mira, Dios es el que sabe lo que nosotros necesitamos, nos conoce. ¿Entiendes? Y a veces nosotros queremos hacer esa batalla con nosotros mismos, con nuestra fuerza. Y no es nuestra fuerza, es Dios. Es Dios el que pelea por nosotros. Es que batalla con nosotros, es Dios por nosotros. Y aquí se hace esa batalla. A veces la gente le hace la guerra al pastor. Le hace, mire, no coja la justicia en las manos. Hay cosas que usted se le dice, mira, te la entrego a ti, Dios, haz lo que tú seas. No coja lucha, como uno dice. Sí, hay gente que sigue en una lucha, una lucha, una lucha, una lucha, una lucha, una lucha, que no llegan a nada, no se mueven, porque si no es Dios el que pone la batalla, usted hace lo propio. Usted no puede, no es que usted, pues mira, te di un puño, Señor, le tuve que dar un puño porque ahora tú trabajas con él. No, 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 no. Entonces, Señor, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hacer? Orar. Yo estoy orando y te digo, no puedo con él, no puedo con ella, está en tus manos. Y sigo caminando, sigo caminando, pero no me pongo a tirar de la lucha porque entonces si te pones a esto, te pones a veces, te vas a poner en la misma posición o te vas a poner entonces a perder la postura y vas a llegar a todas las cosas. No, no puede. Hay cosas que hay que dejárselas, entregárselas a Dios y punto y se acabó. No, hagas, por más fuerza que tú hagas, él es el que tiene el control. Míralo, mira, es que íbamos a la barca. Los pescadores tenían experiencia. Gente, imagínate, te vengaste una barca. Pescadores, ¿no te van a tener experiencia en el mar? Que sabes que las horas tempranas son las de... Seguro. El maestro estaba con ellos en la barca. El maestro estaba... Cuando se levantó la tempestad, el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Van a pasar. Se levanta esa ola. Pedro era... No me digas que no se hagan conocer la barca, que eran principales antes, que seguro que no. Y no podían. ¿Qué hicieron? Todos los procedimientos. Trataron de usar la lógica de ellos, no pudieron. La sabiduría de ellos no pudieron. Empezaron a soltar las cosas, tirarlas por la ventana. El agua, ¿verdad? Sacar agua. No pudieron. ¿Qué tuvieron que hacer? Hasta que se dieron cuenta, después que se cansaron, que el maestro andaba con ellos, y le dijo, sálvanos, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y entonces el Señor le dice, ya, terminaste, terminaste. Calle en mudeces. ¡Bum! ¿Tú me estás entendiendo? Y hay gente que están así mismo. Están cansados, las manos tienen los brazos caídos, están desanimados. Me quiero dejar. ¿Por qué? Pues seguro porque estás batallando. Tú, deja que batalle él. Exacto. Quieren soltar el ancla, quieren salir la vela. No, porque es que mi experiencia, no, porque es que Dios no te está pidiendo la ayuda. No lo ayude, déjalo que él lo haga solo. Tú entonces, mira, nosotros cargamos con algo una promesa que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Porque aquí el que nos carga con una promesa tiene un problema. Pero inclusive la promesa de la primera salvación de nosotros en el alma es una promesa. Para empezar, porque aquí la gente piensa que son los titulares. Hay los titulares, no, yo voy a ser pastor, evangelista, y se piensa que eso. Eso aquí no es todo. Aquí nosotros, desde que aceptamos a Cristo, aceptamos, vamos a hacer una promesa, la salvación de nuestra alma. ¿Qué es la prioridad? Porque aquí la prioridad no es ser pastor, ni evangelista, ni imposición. La prioridad es que es ser salvo. La gente piensa que los logros del cristiano es ser líder, ser maestro, ser pastor. No, eso no son los logros. Ni con chavo y que me va el chavo ni casa tampoco. La salvación, nosotros vamos con una promesa, una palabra, dicha por él. Pero esa palabra que llega ahí el momento, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos aferrados a esa promesa, pero vamos a tener las aflicciones, vamos a tener lucha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llegan esas luchas, nosotros tenemos que, ¿qué? Clamar al Padre. Señor, mira esto, estoy pasando por esto, tú lo sabes. No te manipulamos, decimos el tiempo tuyo, pero ayúdanos a pasar por ella, porque de algo positivo tú sacas de la prueba. Esa es la inmensión que trae de la barca, Pedro. El problema es que los discípulos hicieron protagonista la tormenta. Sí. Y el protagonista era, no era, era la palabra que Jesús dio, pasa, pasemos al otro lado. Exacto. Ese era el protagonismo. Porque igual con la palabra, igual con la palabra. La palabra. La promesa. Estaban luchando, estaban luchando, luchando y no podían, no podían. Hasta que están cansados, hasta que se cansa. ¿Tú sabes cuántos cristianos tenemos nosotros apagados aquí ahora mismo? Cansados. Cansados, cansados, cansados. Pero pregunta, ¿cuántas veces vino y nos entregaron el problema a Dios? No, porque es que ayuda y yo te ayudaré. ¿Saben eso? Yo te ayudo y yo te ayudaré. Mira, mi hermano, eso no va. Cuando Dios te dice a ti, bueno, señor, tú me dijiste esto, o sea, que esto te corresponde a ti, no me corresponde a mí. Haz algo. Haz algo. Ese asunto me corresponde a Dios. Haz algo. Y Dios se encarga de las cosas. Dios se encarga de trabajar tu necesidad. ¿Sabes? Dios no nos conoce a nosotros. Mira, cuando tú vas a Mateo 5, por ahí, nos habla que las aves del campo ni siembran ni iran y Dios nos los alimenta. No valemos nosotros más que ellos. ¿Sabes? Hay cosas que nosotros tenemos que dejárselas a Dios para que Dios obre. No necesitamos de nuestra fuerza. Él pelea por nosotros. Él actúa con nosotros. Llámanos. 7, 8, 7, 5, 4, 7, 3, 0, 0. No dejes la batalla. Deja que Él sea el que pelee por ti. Mateo 6. Sí, porque es que a veces... Mateo 6, 26. Mirar las aves del cielo que no siemban ni ciegan ni recogen graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Lamenta. ¿Sabes? ¿Y no valimos más nosotros que ellos? ¿Sabes? No valimos nosotros más que ellos, que ofreció a su hijo por nosotros. ¿Y tú crees que ya te vino a venir para acá para dejarte aquí? No, te voy a destruir. No, mi hermano, no. Ya te estaba destruido. Exacto. ¿Para qué ofrecer la vida de alguien si tú estabas destruido? Pero por el amor de Él nos perdonó y actúa. Pero entonces, cuando nosotros venimos allá, queremos hablar de nuestra experiencia. Pedro decía, ah, está tormenta. Dale el viento a la popa. Sube la vela. Baja la vela. Baja la vela. Baja la vela. Dale. Dale aquí al otro. Imagino, Él tratando con la experiencia. Y de momento, fum, fum. Y fum. Dame acá el timón que tú no sabes nada. Dame acá, dame acá. Así mismo, así mismo. Así que es. Dame acá. Amarra, amarra la vela, amarra la vela, amarra la vela. Saca agua, arrecia, arrecia. Ahí todo el mundo ahí. Bum, 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 bum. Y la barca de ahí. Y el viento ahí. Y mira, es Jesús. Y ahí se lo va grande. Y tú te imaginas que decían, oye, pero usted no tiene cuidado de nosotros. Mira, ¿ustedes cuánta gente le adoraba así y más, Señor? Oye, usted no tiene cuidado de nosotros. Mira lo que yo te pasa. No, Dios mío, Dios no se acuerda de mí. Tú sabes cuánta gente está aquí, que es así mismo, que esa es la oración de reclamación. Señor, tú no tienes cuidado de nosotros, que yo no te valgo nada. Yo no soy tu hijo, yo no soy tu hija. Oración de gente que está ahí escuchando que es así. Así mismo. Ay, Señor. Mira mi barca chacanto. Mira aquí. Mira lo que me está pasando. Y el Señor dice, termina. Cuando levanta, se hace una gran desbonanza. A que Dios nos llame. Es así. Dios bendiga, buenos días. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Estoy llamando para que oren por mí, porque soy una anciana ya, tengo 88 años, y ahora a mí me ha dado lo que le llaman sana humana. Y eso es un pico que yo no lo soporto en todo mi cuerpo. Y me recetaron una pastilla, pero no me las he tomado, porque dice que pueden causar muchísimos problemas. Y tengo que, tenía que tomarme seis pastillas de un solo cantazo, como se dice. Y entonces, pues, una hija mía leyó las instrucciones, y me dijo que no me las tomara, porque podían causarla hasta la muerte esas pastillas. Y yo no me las he tomado. Yo no te voy a decir si te las tomas o no. Yo te voy a decir, adicional, que lo que vayas a hacer, que lo veas en el nombre del Señor. ¿Tú tienes aceite ungido en tu casa? ¿Tienes aceite ungido? Sí, yo tengo aceite. Pues agárrate el aceite ungido, y ungete el cuerpo completo. En el nombre de Jesús. Ah, y en el nombre de Jesús. Ajá. Ungete el cuerpo completo. Todos los días, en el nombre de Jesús. Y tú vas a ver, exactamente, y tú vas a ver ya mismo, cuando vas a llamar para que decir, mira, yo no tengo nada. Exacto. Y en cuanto a la de salud, mejor vea al médico mismo. A ver, sí. Hazlo, hazlo, para que tú veas. Hazlo, hazlo. Y dame el testimonio, porque yo sé que vas a llamar antes. No me vas a llamar que sí que ya estoy sana. Por fe, yo sé que por fe eso va a pasar. Amén, amén. Amén. Así que este empaque en el nombre de Jesús. El mejor busque una evaluación médica. Es porque la gente siempre dice, no, que sí, esto y el otro. Mira, es que te digo, hay cosas que están aquí, como te digo, hay gente, mira, yo te digo. Volve al mundo, la barca de la persona, y Jesús, mira, y yo tengo cuidado, pero me estás dejando trabajar. Exactamente. Quítate, 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 quítate del medio. Saca del protagonismo naturalmente y méteme a mí. Quítate, que yo ya, yo sí, yo vencí, yo vencí, pero y hay gente así mismo, lamentablemente, hay gente que están viviendo esa vida así. Y ellos mismos se forjan una vida de terror y de miedo. Lamentablemente. Porque no se desenfocan, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, aunque el tema era libre, pero de verdad es que este tema ahí nos lleva a ese pensamiento. Mira, y no te juzgamos. Estamos en la barca desenfocados. Sabes una cosa, y no te juzgamos. No, no. Porque no vaya muy lejos, nosotros nos desesperamos también. Sí, vamos a decir que no. Esta semana para mí ha sido, mira, intensísima. De todos los niveles. Nosotros también nos desesperamos también, nosotros nos desesperamos también. También hemos tenido que decir, Jesús, tú no nos llamaste. Y él allá nos va a seguir con los muchachos y después de eso. Mira, yo te digo una cosa, yo tengo, como te digo, esta semana tengo unos varios episodios también así fuertes. Claro. Financieramente y todo, inclusive con todo, inclusive en mi casa. Yo tengo una situación porque la economía, acuérdense que yo ahora mismo, cuando tengo que, ahora mismo aquí, cuando la situación económica se pone, yo no cobro de aquí. Yo aquí cobran los muchachos primero, todo el mundo menos yo. El último soy yo. Entonces, ¿qué hace? Eso me lleva a mis compromisos que tengo, que bajen. Entonces, cuando bajan los compromisos, por ejemplo, la casa, se me pidió el otro día. Y yo, Dios mío, y ahora, y yo no dormía. Y llamé al banco para pagar la casa, voy a pagar la casa, y el tipo me dice, ah, mira, este, ¿te puedo hacer un ajuste? Ah, sí, el tipo me hizo un ajuste y yo, señor, gracias, porque te metiste, te metiste. ¿Sabes? Tranquilo, ¿entiendes? Y estaba, olvídate que le dije a la mujer, mira, no puedo dormir, no puedo dormir, pensando en las preocupaciones, no puedo dormir. ¿Sabes lo que hace el señor? Calma la tempestad. ¿Sabes? Porque nosotros estamos trabajando para él. ¿Sabes? Esta mañana tú tienes que estar tranquilo. Todo eso es una enseñanza. Eso es así. Dios bendiga, buenos días. Sí, buen día. Amén. Este, el tema es libre, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo quiero un consejo de ustedes, porque ahora mismo yo no tengo un pastor que me aconseje como tal. Ok. Lo que pasa es que yo tenía mi esposo. Ajá. Y por problemas matrimoniales y que el abandono el hogar y que hubo mucho maltrato, nosotros pues llegamos al divorcio. Ok. Pero ahora, que él quiere convivir conmigo, pero sin casarse. Yo sé que eso es pecado porque yo soy cristiana y la palabra dice que no podemos estar, ¿verdad? Este, este, fornicando. Exacto. Yo le dije a él que para yo dejarme entrar en mi casa, tiene que casarse conmigo y haber un cambio de su parte porque, ¿verdad? Pues no puede ser tampoco la ligera. Ajá. Él tiene que dar fruto y de que, ¿verdad? Que no es el mismo, la misma persona que, que con la que pasé lo, lo que viví. Ajá. Pero él no quiere, dice que no. Que no, él quiere estar conmigo, pero no se quiere casar. Entonces que no, yo no lo puedo obligar a casarme. O sea, yo no lo puedo obligar a que él vaya a la iglesia. Pero que él no quiere dejar de estar conmigo. Y yo le dije que no, que yo tomaba la decisión de yo quedarme sirviendo a la señora y pues que siguiera su camino. Usted no es un objeto sexual. Exacto. Exactamente. Así me ve, es como que, o sea, pero tú fuiste mi esposa y pues tú tienes que estar ahí para mí. Yo le dije que no. Que la decisión que yo tomaba era servirle a Dios y que cuando Dios, el tiempo de Dios es perfecto, si Dios lo va a cambiar, me lo va a traer a mi vida. Amén. Y si no, pues que se quede por su camino. Eso es lo que yo quiero saber, si tomé la mejor decisión para mi vida. La tomó, la tomó. Usted misma se contestó usted misma, porque usted se ha ido por la palabra. Y yo te digo una cosa, cuando una persona se une a otra y muestra, compromiso, uno se un, y yo pienso que mostraría a él un compromiso real si te decía que así, vamos a pasar. Si quiere un cambio, si quiere un cambio verdaderamente. Si no quiere esa opción que usted está ofreciéndole para el bien de los dos, porque es una opción para el bien de los dos, porque él no está comprometido totalmente con estar ahí. Él está buscando otra... Ok, gracias a mí, mi Dios me los bendiga. Él te bendiga mucho. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, bendecidos. Amén. A sorprendes, Aidita. Aidita, te bendiga, Aidita, te bendiga, Aidita. Amén. Quiero aportar en el tema. Seguro que sí, sí. Y como es tema libre, quiero decirles, para aclarar lo que voy a expresar, que tengo muchas situaciones como todo el mundo. No me estoy arropando en el dinero, pero sí quiero decirles en el tema libre que Dios es bueno, Él es real, y que en medio de todas nuestras situaciones, Él está presente. Eso es lo que quería decir, amén. Gracias, Aidita, te bendiga mucho. Dios te guarde. Amén, es así, es así. Es como te digo una cosa, si nosotros podemos ver esa tempestad, seguimos, le sacamos por y para abajo. Porque te digo, como te digo, no era la experiencia, no era la experiencia, era una experiencia nada, porque acuérdate que cuando venimos con el Señor, a lo mejor en el mundo tú resolvías de una manera. En el mundo tú hacías a lo mejor 200 traqueteos, o hacías qué sé yo qué en el mundo. Pero en Cristo no, en Cristo es diferente. Y acuérdate, cuando te dice pasemos, estamos hablando de que vas a salir de un lugar, a otro, de un lugar, a otro lugar. Y Él no está diciendo, me voy yo y lo dejo aquí. Pasemos, es que tú estás incluido. Está contigo. Tú estás incluido en ese pasar. Así que tenemos que estar en esta hora, pendiente, que ahora mismo en la última oración, vamos a hacer una oración ahí también, incluyete también a Luis Rodríguez, también por su esposa Nelly, que esté en la sala de operaciones, y le van a hacer un avión si hay un raspe. Así que vamos a ver, seguro que sí, ahora, y cerramos con esta misma sección, en esta mañana, y yo sé que Dios se va a glorificar. Así que tranquilo, en esta mañana, que Dios está ahí con nosotros. Y la barca se estará moviendo, pero Dios está ahí. Antes de esta última llamadita aquí, Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Jaime Pérez. Jaime, cuéntanos, Jaime. Dios me bendiga mucho. ¿De dónde eres, Jaime? ¿De dónde eres? Yo de Guaynabo. Ah, qué Guaynabo. Cuéntanos, Jaime, cuéntanos. Este, a veces, cuando uno está bien atrás, y quiere hacer las cosas por uno mismo, no le estarán bien. No, exacto. Cuando uno la pone en las manos de Dios, todo funciona bien. Amén. Y ese es, amén. Porque para eso tenemos que tener la confianza y la fe en Dios. Ese es, amén. Gracias, Jaime. Este es el punto. Te bendiga, Jaime. Te bendiga. Gracias, Jaime, por esta mañana. Así que, bueno, vámonos. Así que esta fue la sesión del tema. No te retire, que lo próximo viene es Calidad de Vida con el Dr. Yaro, que ya está aquí en los estudios. Así que, no te retire, que seguimos con más. Amén. Un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer.